En septiembre de 2009, la Escuela Modelo, para dar inicio a los festejos del centenario de su fundación, pone en marcha dos grandes proyectos. Uno en la ciudad de Valladolid, en Yucatán, al inaugurar el campus de la universidad, y el otro en el estado de Quintana Roo, al poner en marcha su unidad de posgrado, precisamente aquí, en Chetumal, con la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, que es la razón por la que ahora nos encontramos en este recinto, pero a dos años de distancia, para celebrar la terminación de los estudios de la primera minera. La Escuela Modelo ha sabido, en cada etapa de sus más de 100 años de vida, mantenerse a la vanguardia de la educación y que en esta era de las comunicaciones tiene un nuevo reto, el desarrollo de un nuevo modelo educativo, el cual, estoy seguro, se consolidará en los próximos años, ya que tenemos maestros jóvenes con experiencia y actualizada. El compromiso que tenemos en la formación de generaciones de profesionistas, lo enfrentamos con voluntad, energía y decisión, que tiene por motor la pasión originada en el estudio, la capacitación y el convencimiento para afrontar los retos de un mundo moderno. Desafíos que en materia de derechos son cambiantes, dinámicos. Justamente ahora, la sociedad está viviendo un cambio de paradigmas en el ámbito jurídico. Está enfrentando nuevos retos de capacitación. Nuestras licenciaturas en la ciudad de Mérida contaron desde el inicio con alumnos, por supuesto, de Yucatán, pero también de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Veracruz, incluso de Belén. Sabemos que tienen nuevos y mejores conocimientos. Felicito a quienes obtuvieron los mejores promedios. Que todos tengan mucho éxito. Para sí, para todos. Muchas gracias. Procederemos a la entrega de reconocimientos a los mejores promedios a cargo de las autoridades que nos ha comprobado. Licenciada Isis Ayesa López Navarro. Cargues Ocampo. Licenciada Hilda Tecumalba Delgado. Elizabeth Arredondo Corosina. José Antonio Barón Aguillado. Samantha Borja Castellanos. Jorge Manuel Calderón Franco. Adriana Cardoso Jaimes. Jorge Jaime Cruz Hernández. Elir de la Torre Villanueva. Álvaro Almiria Fernández Carrillo. Y Gisaliesa López Navarro. Gracias a todos los compañeros y en el mío propio, gracias. Gracias a todas aquellas visionarias que desde la Universidad Modelo planearon, ejecutaron y coordinaron un proyecto que ha tomado vida y ha crecido gracias a todos los docentes y profesionales de derecho que nos han acompañado durante el periodo de formación y gracias a todos ustedes compañeros. Porque todos nosotros como alumnos hemos hecho que este proyecto finalmente sea una realidad. Una realidad que estoy seguro que con el tiempo y el apoyo de todos se considerará como un posgrado de referencia dentro de nuestra entidad. En verdad, me queda claro que este día no se da igual a los que nos restan por vivir. En verdad, me queda claro que este día quedará grabado por siempre la memoria, el corazón y el espíritu de los que ahora realizamos de esta maestría. Así como de nuestros padres, esposas o esposos, maestros y seres queridos que nos acompañan. Habla de que hay una organización muy importante a través de todo eso, hay un sistema administrativo y ni qué decir que hay gente de éxito, ¿verdad? Que empuja para que este proyecto o esa institución continúe viva, continúe creciendo, continúe hacia adelante. Señor rector, y usted, en tres, cuatro, cinco palabras, ¿qué mensaje o qué le recomendaría o qué exhorte o qué motivación le daría a los nuevos regresados del día de hoy? Yo creo que les diría a todos ellos, bueno, creo que la representante, el señor gobernador, les dio un mensaje importante. Entre todas su intervención dijo algo muy importante. Estamos en la ceremonia de graduación, pero les queda un pasito más. Hay que titularse. La verdad, la titulación da una posición completamente diferente al conocimiento. Porque lo certifica. Ahora, en general, yo espero que todos ellos sean exitosos, como dije. Y bueno, ya visto de una manera más amplia bajo la filosofía modelista es que sean felices. ¡Nos estamos en el cielo! ¡Nos estamos en el cielo! Gracias por ver el video.